Muy buenas Wargamers, en el vídeo vamos a echar un vistazo al primer pack premium del Mortal Reims Vamos a hablar un poquito de las dos colecciones, vamos a ver cómo están ahora mismo porque tengo cosas que contaros acerca de estas dos cosillas Una ha terminado y otra está siguiendo, vamos a ver todos los puntos que guardan la correlación de estas dos Cuál es mejor en ese sentido o cuál es peor, vamos a ver todo esto en este vídeo Y también vamos a ver un poquito de avances de cosas que tienen que venir en breve Espero que sea muy interesante y os veo después de la intro Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala Wargames Si vuestro es un universo de Warhammer 40.000, Warhammer y Soxigmar o queréis estar al día de todas las noticias de Games Workshop Os gusta montar, pintar y coleccionar así como jugar, espero que este sea uno de vuestros canales de referencia Y para ello os invito como siempre a que si os gusta este contenido os suscribáis Activéis la campanita de notificaciones para que más y más gente se entere que estamos por aquí en directo Ya sabéis que hacemos muchos directos por la noche y también os enteréis de las últimas noticias Así como artículos interesantes y más material que vamos a producir en el canal Un agradecimiento extra a todos aquellos que estéis participando Tanto en las suscripciones gratuitas que os da Amazon Prime en Twitch Como los miembros de Youtube, aquellos que estéis aquí con el botón de unirse O la familia de Patreon que sois los que más apoyo habéis dado desde el principio Pero sobre todo también gracias a ti por estar viendo este vídeo en este momento Que simplemente con estar viendo el vídeo ya estás apoyando bastante Bueno, hace una semana más o menos nos ha venido o me ha venido en este caso a mí El pedido de Salvat que viene, en teoría viene con un mes de retraso Pero en realidad ha sido un mes y pico de retraso Y hay varias cosas que vienen en este pack Entre ellos pues el regalo de compensación por la cagada que han hecho Que ahora hablaremos de ello Más lo que venía en esta caja premium Y lo que faltan en las siguientes que veremos en futuros vídeos Si queréis saber más o menos que es lo que falta por venir de Mortal Rem Si se está publicando todos los días Pues tanto Campo de Batalla Wargames como las Crónicas de Arturo Que en este momento, que son colaboradores del canal Pues están publicando este material También hay otros canales de IsoSigmar en los que vais a encontrar información Y sugerencias acerca de lo que comprase y lo que no comprase Ya sabéis que yo le pego más a 40.000 que a IsoSigmar Así que es verdad que una vez que ya se asiente novena Y más o menos tenga las cosas bien claras Quiero retomar, debido al Mortal Rens y la cantidad de miniaturas que estoy acumulando Quiero retomar otra vez IsoSigmar El problema es que están ahora mismo las cosas demasiado activas Y el tiempo no da para más Pero, bueno, esto se va almacenando Se va guardando, se va montando cuando se puede Y en algún momento, pues sí que es verdad Que a ejércitos como Nighthounds Se pueden pintar, o Necrones En el caso de 40.000 novena, por ejemplo Pues sí que es verdad que se pueden pintar en cadena Con un esquema de color bastante sencillo Con golpes de aerógrafo y demás historias Y que queden bastantes resultones como para jugar Y luego ya se puede dedicar más tiempo a subir de nivel Otros ejércitos son un poco más complicados de hacer Como son los Stormcasts o los Mares Espaciales Dependiendo si quieres usar un esquema de color complicado Y necesitan mucho más tiempo por el nivel de detalle Pijerías y demás historias que traen Pero poco a poco se va viendo Bueno, los puntos a tener en cuenta en este vídeo El primero ¿Cómo ha ido la colección de Conquest? ¿Y cómo ha ido la colección de Mortal Rens? Lo primero de todo Debido al confinamiento El número de vídeos Problemas personales Y demás historias Me ha sido completamente imposible Dedicar el tiempo que le quería dedicar A hacer los unboxings Y los vídeos, edición y demás historias De todos estos artículos Es por ello yo voy retrasado Ya iba retrasado Intentaba ponerme al día Pero fue imposible Entre otras cosas porque Yo ya me acostumbré a que venía un número Le hacía la revisión y lo publicaba Y cuando estuvo dos o tres semanas Sin aparecer números Y de repente me vienen cinco números de golpe No doy abasto Y que no se estaban viendo Debido al publicarlos tarde O el publicarlos todos seguidos y demás Como a mí me estaba gustando Y decidí que lo mejor que se podía hacer en ese momento Pues era decir Mira, vamos a por partes Vamos a intentar organizarnos Y la colección está hecha La colección se ha publicado El que quería saber lo que venía Las recomendaciones y demás historias Llegado un momento Hay muy pocos kioscos Que te lo vayan a vender suelto Así que la gente que tenía estos fastículos Es porque Uno Estaba haciendo la colección como yo O sea, que compraba casi todos los fastículos O todos los fastículos A lo mejor dejabas alguno de atrás Y corrías el peligro De que la empresa Dejara de enviártelos O dos Pues hay algunas personas Que sí que es verdad Pues que algún kiosquero suyo Es, yo que sé Súper Súper influencer En ese sentido Y ha conseguido esos números extra Sin estar ni siquiera suscrito Mensualmente a la colección Pero hay muy pocos Se pueden contar con los dedos de la mano ¿Vale? ¿Qué diferencias hemos visto? Bueno, pues Lo primero de todo Que yo me voy a poner al día Poquito a poco Y lo sigo subiendo Desde mi punto de vista Y viéndolo y tal Y también voy a coger esa información Que me parece bastante interesante Para aplicarla después a partidas El Conquest Tenía el aliciente De que el trasfondo Por decirlo así Estaba centrándose sobre todo En una ampliación De los marines espaciales Y la Death Guard Y luego cogía algunas cositas O sea El rollo Imperio sobre todo Y Chaos Y cogía algunas cositas De Xenos y tal El Mortal Rems Está Más que usando Sí que es verdad Se está centrando en las dos facciones Nighthounds Y esto como se llama Y Stonecast Pero sí que es verdad Que también Por otro lado Está cogiendo bastante trasfondo De Xenosigmar Por el tema de que Sobre todo que es muy nuevo ¿Vale? Es muy poco conocido En muchos sentidos Es muy poco conocido En ese aspecto Con lo cual es bueno En cuanto a las misiones Sí que es verdad Que las del Conquest Me parecen mucho más Desarrolladas Y mucho más entretenidas Que lo que son Las misiones de el Mortal Rems Porque el Mortal Rems Estamos Si no me equivoco Se ha publicado El número 26-27 Cuando estoy haciendo este vídeo ¿Vale? Yo todavía no me he leído Esos números todavía Pero sí que es verdad Que en los primeros 15 números Del Conquest Ya estabas jugando partidas Con todo el tablero Etcétera Etcétera Y aquí De vez en cuando Hacemos una vuelta para atrás Y jugamos Los típicos desafíos De misión De un personaje Contra Unas unidades Y cosas así Entonces El rollo de misión Como que no lo veo Tan desarrollado Como el Conquest ¿Vale? Sí que es verdad Se lo podría haber currado Mucho más En cuanto a misiones Y poder empezar a jugar A partir del octavo O noveno número O el décimo Que ya más o menos Tienes casi todo el reglamento Bien puesto Y que solo hay que empezar A cambiar algunas cosas Y tal Que es más añadir Que quitar Ya poder usar Todas las miniaturas Todo el rato Pero bueno Aquí Se lo han organizado Han hecho dos equipos diferentes Supongo Y ya está Pero sí que es verdad Que mucha gente Lo ha comentado Y yo estoy de acuerdo En que el sistema De desarrollo De las partidas Y demás Podían haber cambiado Un poco No sé si ya Los últimos números Voy a decir Los últimos cinco números O seis números No vamos a abrir todavía Con lo cual No sé si esto Ya se ha normalizado ¿Vale? Porque a fin de cuentas Recordemos que las dos colecciones Son 80 números Así que veremos a ver Cómo va el tema La opción premium Bueno Por el tema del Mortal Mortal Rims Fue una pata en los huevos A los que teníamos El Mortal Rims de antes Porque salió una promoción De que Te cobraban el premium Sin cobrarte el premium ¿Vale? Si te dabas de alta Y entonces Pues te salía más barato Y te daban lo mismo Cosa que La gente se quejó Salvat al principio Hizo oídos sordos Luego Bueno Pues Se le ha ido Un montón de gente Más de la que Se habían metido Al principio O la gente que se ha ido A lo mejor Ha hecho la triquillita Para volverse a meter Bueno Que le ha salido un poco La jugada mal No por el sentido De informar o desinformar Sino Básicamente eso También por no haber respondido Cuando tenía que haber respondido Por haber dejado Todo el mundo En ascoas Y demás Y la solución Y la solución que han dado Que hubiera sido más sencillo Es decir Bueno pues mira Os devolvemos el dinero Y no os cobramos más O a esa gente Le pedimos perdón Y les cobramos ¿Vale? Y les damos la compensación Por haberles engañado O lo que sea Bueno pues Nos han enviado Creo que son unas tarjetas En breve Nos las enviarán Y un set de pinceles El set de pinceles Que obviamente Al precio de workshop Está valorado En Pues algo De lo que Te vas a dejar De dinero O lo que te has dejado De dinero hasta ahora No sé No veremos Ahora Yo los pinceles los voy a usar ¿Vale? Yo esto es una polémica Por desgracia Pero también Yo voy a usar El que yo he firmado Unas condiciones Y si luego La empresa decide Cambiar esas condiciones Con los nuevos empleados Pues O sea Con los nuevos empleados Con los nuevos clientes Aparte de denunciarlo ¿Vale? Tengo pocas opciones Que me van a dar Denunciarlo Llevarlo a juicio Tal No sé qué Pedir una compensación Acatar Que tú has firmado Esas condiciones Y tú las aceptabas Y ya está Y tal Mostrar todo ese acuerdo Y pirarte En fin No tengo O sea Todos tenemos El El este ¿Cómo se llama? La implementación O sea Está escrito En las condiciones Te las has leído Sí que es verdad Que para mucha gente Pues esto fue La gota de colmo El vaso Porque le venían tarde No le venían Tal Cada uno tiene Su propia Su propia historia Del asunto ¿De acuerdo? Yo ya lo dije Que yo firmé Las condiciones Sabiéndose Lo que iba a costarme El presupuesto Sabía que podía pagar Ese presupuesto Es para el canal Con lo cual Enseñar Enseñarlo todo Sortearlo Entregarlo Y demás ¿Sabes? Entonces Pues bueno Pues Andar los pinceles Pues lo voy a usar ¿Vale? Pero yo sabía Por ejemplo Que en mi caso No me iba a quitar Del premium Porque tenía que Entreseñarlo al canal Tenía que ver Que todo viniera bien Y demás historias Pero sí que es verdad Que bueno Hacer referencia ¿Vale? Entonces Pues en compensación Hay tres pinceles Creo que después Vendrán otras cosas En compensación Pues vale El tema El tema de regalos Extra Y demás Para el Conquest Los regalos Extra Que venían incluidos En los premium Fueron los tableros De juego de cartón Duro Que está bastante bien Los dados Que bueno Están tal La caja Para guardarlo todo Que es una chuminada Y poco más Porque todo lo demás Han sido de pago O sea El códex Las ilustraciones La caja De refuerzos Que la tengo por aquí Por cierto Una caja de refuerzos Que en cuestión de dinero De lo que te ha costado Está muy bien Está muy bien de precio Pero te ha costado O sea Tú lo has pagado Aquí está la caja Esta caja De los silver templars Esta caja La has pagado O sea Miniaturas Pinturas Esto Perdón Esto es de otra cosa Esta Esta es la caja La caja La caja ¿Vale? Miniaturas Pinturas y demás Que de hecho Esta caja La estoy usando Para guardar más cosas Todavía Las transfer sheets Que los ingleses Han vuelto locos Y la han puesto A 25 O 30 pavos En Amazon O en Ebay O no sé qué O sea que Acojonante De verdad La gente haciendo dinero Con esto O pretendía hacer dinero Pero bueno Oye Por parte del Por parte del Mortal Rems Pues a lo mejor Las opciones Son un poco más jugosas En ese sentido Así que es verdad Que en cuanto a Monetariamente hablando Es mejor invertido El dinero Por decirlo así Porque es plástico O sea Lo que te han enviado Es plástico Vamos a ver De hecho Vamos a ver El primero aquí Vamos a hacer un unboxing Que es la caja De las Fleshish Aircords Aquí tenemos Vale El artículo De Fleshish Aircords Que Esto Si que es verdad Que esto no es un ejército Si que es verdad Que en principio Es de la facción muerte Pero Está pensado Más que para aliado Está pensado Para que te hagas un ejército propio O sea para que expandas ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno el Mortal Rems Se supone que es una caja Que te estás haciendo Con otra persona Y con esto Pues lo que puedes hacer Es Enganchar a un tercero Enganchar a un tercero Porque estamos hablando De que Si no me equivoco La idea era Comprarse un carruaje Comprarse Esto ¿Cómo se llaman? Dos cajas de inicio ¿Vale? O sea dos cajas de inicio Dos cajas de start collecting ¿Vale? O de inicio para la facción Y lo que viene aquí Y con eso Tendrías para hacerte Una modalidad de ejército Que es La que usa Las gárgolas Si no me equivoco Aparte bueno Os viene aquí un Os viene aquí un extra Para jugar misión ¿Vale? Que esto es La pieza de terreno propia Que no está mal Oye mirad Una pieza de terreno propia Impresa En lugar de tenerla Para jugar en 3D Pues para jugar en 2D Oye pues no está mal Puede ser interesante La guía de montaje La guía de juego La guía de uso ¿Vale? Si no me equivoco Hay una formación Con estos de aquí Por lo que estuve Escuchando del directo De Arturo En el que básicamente Pues creo que es una inversión De unos 160€ El pillarte Las dos cajas Star Collecting Y el El carruaje Si no me equivoco Es el carruaje El que hay que añadir Y con eso Tienes un ejército Ya de 2000 puntos Bastante interesante Para jugar Así que Vamos a ver Esto Vamos a ver Lo que viene En el contenido Porque vienen Cosillas interesantes Yo tengo que decir Que para todo aquel Que quiera jugar O quiera dedicar Estas miniaturas Estas unidades A lo que es El rollo fantasía Por ejemplo Dungeons and Dragons Cosas así Pues también Puede ser Bastante interesante ¿Vale? Al coste de Que vamos por la octava entrega Una cosa así Bueno Ha estado compensado Obviamente Habrá un 30% de descuento Como mínimo En lo que es Lo que viene en miniaturas Con el material O más ¿Vale? Hay gente Que se está especializando En exponer Mes a mes Lo que vienen De descuento En los packs Así que os invito A que les sigáis Bueno Pues vamos a echar Un vistazo De cambio de cámara Con lo que viene Y todo este contenido Perfecto Pues A ver si esto está Vale Matrices de plástico 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 ¿Vale? Aquí tenemos Los necrófagos O goals Que los podemos usar Para diferentes partidas El personaje Tres matrices Diferentes Y el documento El documento Que es Un mini battletón Y una El zomian camo shade ¿Vale? Que es Básicamente Es una tinta Una tinta Workshop verde Bueno Pues aquí tenemos A flechid cords Que viene en castellano Todo Bastante bien traducido Con alguna cosilla ¿Vale? Tenemos aquí A los aberrantes Los creep flyers Los goals Y como quedarían montados Esta facción ¿De acuerdo? Bonitas de pintar La verdad es que sí Que es probar texturas Y demás Sangre En fin Un montón de cosillas Interesantes Yo los voy a montar Los diablos de la cripta El aberrante O el aberrant ¿Vale? Si por algún caso Al hacéis tiranidos También se pueden usar En rollo conversiones O para piezas Y si os da por Tener guardia a la muerte Por ejemplo Pues estos goals Depende de como los pintéis También pueden servir Bastante bien Una guía de pintado fácil Rollo workshop Capas base Pincel seco Tintas Con los diferentes colores Que ya tenemos ¿Vale? Que da casualidad Que todos estos colores Ya los tenéis De anteriores números Los vais a poder usar Y nos faltarían Las fichas Que supongo Que vendrán al final Porque Yo estaba esperando Que vinieran Data cards Tipo así Pero se ve que no Aquí ven las hojas De unidad Que si no me equivoco Por ahí Estará escrito En letra pequeña Que puedes imprimirlas Fotocopiarlas Perdón Y usarlas Si fuéramos a jugar Con esta Con este batallón Por decirlo así Esto como aliados Creo que funciona Si no Seguramente habrá que Comprar Como mismo Una caja de star collecting De estos Y ya podrían ser Fácilmente Usables Nos viene una partida Una partida de misión Y esto es el Que se ha roto El cierre de la revista O el número Me gusta Vengan con los grapas Para poder tener Un archivador Guardado Porque bueno Obviamente Estos son tres unidades Y Aquí lo que quieres Es la caja De star collecting Porque te vienen Aquí Las dos modalidades De este bicho Que con esto Ya son un hueve de puntos Si queréis que no Los Terrors Haze Creo que se llaman Terrors Haze Si no me equivoco Ya con esto Ya compensa bastante En cuanto a la puntuación Muy bien Pues ese es el contenido De la caja Y ahora vamos al tema material Vale Ahora ya si echando un vistazo A la página web De Games Workshop Y demás Vamos a ver todo lo que viene ahí Y entonces ya podéis Pues vosotros Tomar vuestras propias decisiones Para que vamos a engañarnos Y el tema es bastante Bastante sencillo Si echamos un vistazo A la página de Games Workshop Aquí la tenéis Por ejemplo Tenemos el star collecting De En este caso Pues los Flesh Eater Court Vale Y el star collecting Nos lo dice así de claro Son 70 euros Y nos vienen El Os voy a poner el precio Bueno de hecho Vamos a ver primero Yo creo que lo primero Que tenemos que hacer Sería ver el precio De lo que Nos viene En esta caja El Laborant Arts Regiment Son 22,50 Suelto Vale Una caja De Crypt Gas Courtier Que es lo que viene O sea Los Diablos de la cripta Los Ghouls De toda la vida 35 euros Creo que vienen 20 Si no me equivoco Creo que es el número apropiado Si no pues Contamos menos dinero Y los Crypt Flyers Son 40 euros O sea que estamos hablando De 75 90 100 euros 100 euros en plástico Más El Librito pequeñito Vale Que nos va explicando Alguna cosa y demás Pues Oye Es un extra Más una tinta O sea que son más de 100 euros Simplemente con la tinta Sin contar lo que es el papel Serían más de 100 euros En material De plástico En material interesante En material que vamos a usar Vale O sea que ese ahorro Ya lo tenemos Porque lo hemos ido pagando Poco a poco En cómodos plazos De 1,50 Cada Fastículo extra O que Ahora mismo La nueva versión Pues te lo han dado Por la cara Que es lo que nos dicen Canales como Campo de batalla Wargamers O Las Cruelcast Arturo Pues que Hay que pillarse un par De Star Collecting Para hacer lo que sería Un ejército Vale Bueno Pues el Battletomb De los Fleshcords Que si no me equivoco Y no recuerdo mal Está ya actualizado Los hechizos si quieres Serían 20,48 euros Esto es opcional Lo de los hechizos Si los vas a usar Y el libro De momento Porque Bueno Lo que es un acceso A toda esta documentación Te viene En el En la caja Te vienen los perfiles Pero si que es verdad Que luego para añadir El resto de cosillas Pues si que te tendrías Que pillarte el Battletomb Vale Pero te puedes coger La versión digital Es un poco más barata En esta caja Que es lo que nos viene Pues nos viene Un dragón Un diablo de la cripta No Un gran diablo de la cripta ¿Cómo se llama esto? El Aborans Gold King Un Royal Terror Haste Eso Un Terror Haste Perdón O un Zombie Dragón Porque si no me equivoco Tienes para montar Las dos opciones Creo eh Creo que era que tienes Para montar las dos opciones Si no me equivoco O si no Puedes montarlo El Terror Haste Sin el personaje encima Vale De 50 euros De 50 euros Y pone aquí Que está Temporalmente O sea Que lo tienes que pedir Por venta directa Esto significa Que no vas a conseguir Descuento de tienda ¿Vale? No vas a conseguir Descuento de tienda Y esto es una Una putadilla En este caso Pero si te compras En Star Collecting Son 70 euros Y si lo compras En una tienda amiga Pues va a ser Más barato ¿Vale? Nos vienen también Aquí estos colegas Eh Que valen Si no me equivoco 40 euros Los tres A ver Los teníamos Por aquí For a Star Collecting ¿Cómo se llaman estos? Los Crypt Horrors ¿Vale? Que valen 40 euros Tres O sea Que ya tenemos 90 euros Y 10 Goals De la cripta Que serían Pues 35 La mitad ¿Vale? Serían 15 Eh 17 y medio Son 90 Son 100 y pico Te ahorras 30 euros Más el descuento Y ya estás ahorrando dinero Eh Si no me equivoco Son dos cajas de estos Con lo cual tendrías Tus 40 goals Eh Más los dos monstruos Más las dos unidades grandes De Crypt Horrors Horrors Que si no me equivoco Son No sé si son la misma caja Sinceramente No sé si estos son la misma caja Que los otros Creo que no Creo que unos son los Crypt Flyers Y los otros son los Crypt Horrors Pero no sé si los puedes montar Puede que sí Eh Si Vale Son los mismos Aquí está para montarlos con alas O con brazos Vale amigo Vale O sea que los puedes montar De acuerdo Ya está Ya está solucionado Vale No sé que tal funcionaría La imantación Para usar una de las dos opciones Pero bueno Ahí lo dejamos Vale Entonces la idea Es que puedes hacerte Uno de los dos De los dos destacamentos Y entonces tenemos 70 70 140 Y si no me equivoco Los hechizos Y Había que pedirse algo más No sé si dijeron el carro O algún otro elemento Pero pongamos 50 euros 70 No No dijeron 160 euros Más o menos Claro Con el descuento Y demás historias O sea que sí Menos de 200 euros Tendrías un ejército Completo Bastante eficaz De 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 Ahí tenéis todos los datos No está mal Vamos a engañarnos No está mal Un apunte Me dijeron Si no me equivoco Que es posible Que el Grupo O sea el bloque De los silvaneth Lo fueran a cambiar Por uno de scavens Pero vamos a ver Si esto es verdad Cuando Cuando llegue Vale Si estáis interesados En este material Os aconsejo una vez más Por favor Que escribáis Tanto a los chavales Este campo de wargamers Campo de batalla Wargamers Que se están haciendo En la colección Como las clínicas de Arturok Vale O que también sigáis Por qué no A DKHM Que le está metiendo Mucho a Diso Seymar Y además que tiene Flesh Eater Cords Con lo cual Él es más que nadie Supongo que os podrá Recomendar De si esta combinación Es buena Interesante Y demás Además los ha usado En partidas Vale Si os ha gustado Por favor dejadnos Un pedazo de like Compartid estos vídeos Y una vez más Quiero agradecer A todos aquellos Que colaboráis con nosotros De esta lista Y a que tenemos que ampliar Cambiar mucha gente Ha habido nuevos Hay gente que se ha dado Baja también Pero se van a mantener Porque si Porque han dado su apoyo Y gracias también A las tiendas amigas A Impri Wars Hungry Troll Green Stuff World Empire Games Sevilla Y también a Friquito Mi Plaza En Barcelona Porque nos dan su apoyo Mes a mes Tenéis los enlaces Abajo en la descripción Y también sabéis Que en Patreon Encontréis descuentos En algunos de ellos Echad un vistazo allí Gracias por todo gente Un placer como siempre Y nos vemos en futuros vídeos No olvidéis suscribiros Y nos vemos en otra Happy Wargaming chicos Hasta otra